Inventario 17BE92288 corresponde a un vehículo Renault Scala modelo 2011 color plata Presenta daño en la parte frontal Cofre dañado La fascia rota, igual que su faro derecho, la parrilla también rota Cuenta con faros de niebla El faro izquierdo, no se alcanza a ver con daño, su marco radiador doblado, parte superior, el motor aparentemente completo Cuenta con batería, su portafiltro, la computadora Radiador, condensador dañado, así igual que la tolva La tolva rota junto con el ventilador, mangueras dobladas El aceite de motor sucio El parabrisas no presenta daño Los rines, placa cero Rin delantero ligeramente doblado Las llantas, un 40% de vida Pasamos al interior, vestiduras sucias El vehículo es automático, cuenta con estéreo Rin trasero con su tapón En la cajuela cuenta con el gato, la llave Señales de carretera, un extinguidor No cuenta con punta de refresión Varias abolladuras en la tapa cajuela Su fascia, varios tallones Pequeñas abolladuras en las puertas Salpicadera abollada La llanta delantera completamente baja Posiblemente dañada su rin con su tapón La llanta delantera ¡Tiene dos palitos! Suscríbete! ¡A que no se nos veía!